Muy buenas tardes a todos y todas. Este es un debate interesante, es un debate que se debe prestar, porque lo que estamos discutiendo no es menor, pero también hay que considerar que el país en el que vivimos está atravesando, como bien dice el diputado Gualdai, hace 30 años por una grave crisis de seguridad que venimos acarreando y que estamos tratando nosotros aquí en los gobiernos de la transformación, en las legislaturas de la transformación a nivel federal y a nivel local, de componer. Y eso es algo que es una tarea importante, porque cuando hablamos de seguridad vienen sobrando los colores, tenemos que resolverle a la gente el tema de seguridad. Cuando no resolvemos el problema de seguridad lesionamos directamente la economía, porque no hay inversiones en municipios que son inseguros, no resolvemos el tema de bienestar para las familias, porque el tema de la seguridad, de la inseguridad termina pesando más que nada. Y nada más quisiera apuntar, la prisión preventiva oficiosa siempre ha existido en la ley, lo dijo el diputado Hugo Gualdai, se puede justificar y la justificación son esos delitos graves, como son el crimen organizado, el feminicidio y los fraudes fiscales. Es falso que cuando se emita una factura falsa se les vaya a decretar ahí prisión preventiva oficiosa por este tema, depende también del caso de la cuantía, hay que conocer ahí el tema. Y eso lo decimos también porque no queremos más usureros, no queremos más criminales de cuello blanco desfalcando a la nación, como lo teníamos con Salinas Diego, que además de todos andaba agenciando ahí terrenos que servían para dotar de agua potable a diversas comunidades. Y hablando del agua potable en Nuevo León, se estaba garantizando el agua potable nada más para regar campos de golf, cuando la ciudadanía no tenía acceso al agua potable. Fue Andrés Manuel López Obrador el que tuvo que llegar en ese momento a resolver el tema del abasto de agua potable en Nuevo León. Entonces hay que considerar esa parte. Lo que no queremos son más criminales de cuello blanco afectando a la nación. Lo que no queremos es que prevalezca la inseguridad. Por eso estamos reformando en la Cuarta Transformación todo el esquema de impartición de justicia y eso es lo que vamos a hacer, resolver esta parte que es más importante por el bienestar de todas las familias mexicanas y quintanarroenses. Es cuanto. Gracias.